Cuando estabas aquí No pude mirar tus ojos Sos como un ángel Tu piel me hace llorar Flotas como una pluma En un mundo hermoso Quisiera ser especial Vos sos tan especial Pero yo soy rara Una mujer extraña ¿Qué diablos hago aquí? Yo no pertenezco aquí No me importa si duele Quiero tener el control Quiero un cuerpo perfecto Un alma perfecta Quiero que te des cuenta Cuando no estoy aquí No sos tan especial Si yo fuera especial Pero yo soy rara Una mujer extraña ¿Qué diablos hago aquí? Yo no pertenezco aquí ¡Oh! 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 En esta Usted En ¡Doré! ¡Bujé! ¡Core! 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 Lo que te haga feliz Lo que vos quieras Sos tan especial Si yo fuera especial Pero yo soy rara Una mujer extraña ¿Qué diablos hago aquí? Yo no pertenezco aquí 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 Gracias.